...Caroli, y ya está Lavinia Milosovici para iniciar su rutina en manos libres. También tiene Lavinia, 15 años de edad. No sé si se abordara frente, aquí sube el grado de dificultad, precisamente en esta primera fea acrobática. Pero vamos a ver, noten ustedes la diferencia de las rumanas a las norteamericanas. La gente aplaudiendo, yo también. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ...en este aparato muy contenta, puesto que ya es su última intervención y de todas las gimnasias que están ahorita en manos libres, será lo último que van a hacer en estos Juegos Olímpicos. Sí, pienso que se habrán dado cuenta de lo que hablé anteriormente, la gran dificultad que tiene esta gimnasta rumana. A lo mejor ya no tuvo un poquito más de coreografía, pero qué va, esta rumana tuvo una gran dificultad, una gran originalidad y creo que le deben dar muy buenos puntos. Vamos a ver si supera, si supera el 9.912 de la norteamericana y así es amigos, vean nada más, excelente calificación de la línea Minosovici, el segundo 10 de estos Juegos Olímpicos. La línea Minosovici de Rumania, 10 de calificación en su ejercicio en manos libres. Creo que es la que fue fundamental, la segunda serie acrobática que hace es sensacional. Fenomenal, ahí pudimos apreciar la perfección, la altura, la buena ejecución de esta gimnasta, Belus es su entrenador, vean cómo está feliz de la vida, puesto que ya recibieron un 10 a estas alturas en todos los Juegos Olímpicos.